La afluencia de personas en los parques de San Salvador ha disminuido considerablemente. La Alcaldía Capitalina continúa con las medidas de bioseguridad y ha restringido el acceso a estos lugares para prevenir casos de COVID-19. No, está bien, está perfecto. Entre menos se evita, mejor todavía, porque los hospitales están bien, bien saturados. Para mí está bien, ahora se mira más calmado y se mira a la gente con seguridad. Está muy bien que lo dejen así por estos días, para que no haya tanta amortización de gente. Para ingresar se toma la temperatura, se aplica alcohol gel y es obligatorio el uso de mascarillas. Sin embargo, hay personas que se niegan a utilizar el tapabocas a pesar del llamado de los agentes del CAM. Que la use, porque está en gran aglomeración y con la mascarilla, una aquí en la moda de aquí arriba como que pincha. Y uno les dice, use la mascarilla por favor, hasta los saluda uno a una tarde, dame la mascarilla por favor. La alcaldía también ha regulado la cantidad de vendedores en esta zona, medidas que se mantendrán hasta el próximo mes. Para Carasucia Noticias, Miguel Castro.